Estamos aquí en Daroma Centro Cultural con José Vicente Marín, gracias por venir. Gracias a vosotros. Y vamos a dar un taller este fin de semana, empezando el año nuevo, de una mente positiva. Cuéntanos un poquito José Vicente, ¿qué te ha inspirado a dar este taller? Sí, este taller es un taller que desde siempre, cuando yo he dado clases de yoga, ha sido el principal, el primer. Porque, como dicen algunos autores, sin una mente positiva es muy difícil de gozar de esta vida. Y además de encontrar tu felicidad y también tu verdad como persona, como ser humano. Entonces, la inspiración viene de ver de que es algo fundamental. Tener una mente con una actitud, un estilo habitual de pensamiento positivo, pues te hace no solo ver la vida de otra manera, sino acercarte a la verdad de las cosas. Muchas veces nuestra mente negativa, nuestras viejas pautas, los patrones que nos han establecido, pues lo que han hecho es cegarnos, ver las cosas. O bien muy dramáticas, o bien muy negativas, o con una gran carga de tragedia. Y eso lo que hace es que al final, tú en la vida, pues no estés a gusto. Claro. Entonces, el objetivo de este curso de una mente positiva es saber que tenemos la capacidad de pensar en nuestras manos, de pensar como queremos, de que la mente es una capacidad a nuestro servicio y saberla utilizar. Lo que pasa es que, dicho así, suena muy sencillo y aunque es fácil, es complicado. Fácil porque realmente lo único que tenemos que hacer es tomar el mando de nuestra capacidad innata, que es la de crear pensamientos, la de conseguir que nuestra mente se ponga a nuestro servicio. Y, sin embargo, es complicado porque llevamos de atrás de nuestra educación, de todo aquello que ya nos han establecido, pues conceptos y, sobre todo, actitudes muy equivocadas para ser personas que podamos vivir con pensamiento positivo. Entonces, buscamos en este curso el establecer qué es lo que hay que hacer, qué hay que dejar de hacer y luego decidir no hacerlo. Dicho de otra manera, pues partimos de una situación donde no controlamos bien la mente. La mente es más bien negativa porque, si nos damos cuenta, casi todas las influencias que tenemos en un gran porcentaje son negativas. Claro, las noticias... No hace falta más que el ejemplo de hoy de las noticias. Es un mundo negativo, un mundo de comparaciones, un mundo de juicios. Entonces, nos han hecho que pensemos más bien de una forma negativa. No al cien por cien, pero sí. Entonces, hay que saber que partimos desde ahí. ¿Qué queremos conseguir? Pues no, todo lo contrario. Tener una mente que piense de forma constructiva, que sería un símil a decir positiva. Que aquello que pensemos nos sirva a nosotros, nos sirva a las personas que nos rodean, nos sirva a nuestros ambientes, en vez de ser destructivas. Y, ¿cómo lo vamos a llegar a esa meta que nos estamos ocupando en este curso? Bueno, pues ahí, como digo, hay que establecer primero unos conceptos de saber lo que es la mente y lo que son nuestros pensamientos. Hay que saber qué hay que hacer para ser una persona positiva. Qué hay que dejar de ser. Qué hay que soltar. Y luego, ¿cómo haríamos los cambios? Pero aquí, por último, que esto, por ejemplo, cuando se estudia el proceso de coaching, es muy importante, porque existen estos cuatro pasos que estoy diciendo. ¿Dónde estamos? Ver si lo que queremos conseguir es algo que es posible. Cómo lo vamos a conseguir, pero luego está el cuarto paso que, como digo, en el proceso de coaching es muy importante y es que hay que hacerlo. Muchas veces nos quedamos, sí, yo conozco la teoría, conozco lo que tengo que hacer, esto es posible, me ilusiono, pero luego no lo hago. No hay práctica. No hay práctica. En el proceso de coaching, el coach es hacer un contrato, es hacer un contrato donde la persona que va, que se llama coachee, en todo este mundo, tiene que hacerlo. Si no se hace, se rompe el contrato, porque no sirve de nada estar con una persona donde le explica, le haces ver, le das las pautas a seguir, pero luego no lo hace. Pues esto pasa igual, ¿no? De hecho, en el yoga, dice, ¿cuál es el secreto del yoga? Pues práctica, práctica y práctica. Exactamente. Pues esto pasa igual. Está en nuestras manos, es posible, muy posible, muy fácil, porque es nuestra capacidad y la podemos hacer, pero falta esa práctica. Eso es. Entonces, en este curso va a ser teoría y práctica, ambas cosas, ¿no? Y serán seis horas en total. Cuatro horas, perdón. Ah, es hora, cuatro horas en total. O sea, sábado de once a una y domingo por la tarde de cinco a siete. Cuatro horas y está dividido en dos partes para que asimilen el trabajo que se va a dar, ¿no? De un día a otro, que vaya a la casa y que lo asimilen. Sí, la primera parte es la parte más de concepto, más de teoría y es lógico. A veces hay que conocer las cosas y luego ponerlas en práctica. Eso es. Entonces, aunque sí es verdad que la primera sesión, la del sábado de once a una, no solamente va a ser teórica, sino que ya va a haber prácticas de cómo trabajar nosotros el pensamiento positivo. Porque hay dos maneras de trabajar en un momento concreto, haciendo meditaciones, visualizaciones, reflexiones, prácticas de San Parra, que son afirmaciones positivas, o durante todo el día. O sea, durante todo el día es la más importante. Esa es la que no nos dejamos llevar por el pensamiento negativo, pero para eso, claro, tenemos que conocer cuáles son los pensamientos positivos y los negativos. Y no son aquellos que nos han establecido, o sea, esto es bueno, esto es malo, aquí no entramos en bueno o malo, sino aquello que me beneficia y aquello que me perjudica. Entonces, primero hay que saberlo. Y luego ya entra la parte más práctica, aparte de los ejercicios que hagamos, donde sí que sabemos qué hay que hacer en cada momento y lo que hay que soltar, lo que tenemos que dejar. Por ejemplo, la dramatización, dramatizar todo, es uno de los peores problemas que tenemos a la hora de establecer unas pautas positivas. Y es que todo lo dramatizamos. Dramatizamos que hemos llegado tarde al tren y dramatizamos que hoy no tenían el producto que quería comprar en la tienda. Entonces, no exagerar, responder a todo con proporción. Eso es. Entonces, eso nos va a llevar a ver la realidad tal como es, que no es una realidad negativa, ni ofensiva, ni mucho menos. Eso es. Pues, este es el primer taller que vamos a desarrollar del 2020. Os invitamos a todos a que paséis por el centro para más información. El taller completo es 15 euros y es este sábado y este domingo, el sábado por la mañana y el domingo por la tarde. Y bueno, si hay alguna pregunta más, aquí estaremos para cualquier duda que haya sobre este taller. Y os animamos a participar. Muchas gracias, José. Gracias.